Con amor, con amor Barraboc Matías, pico y pala fantasma Fuerza Belito Y los del fuego Nunca sabrás que te amé Nunca sabrás que vivía por ti Pero ya fue, hoy ya no estás Hoy ya se fue Y a tu pueblo, y a mi ciudad No volverás Pero ya fue, hoy ya no estás Y tú nunca volverás Nunca sabrás que vivía por ti Cosa que te he dicho Tus canciones se fueron a transformar Pero ya fue, hoy ya no estás Hoy ya se fue Y a tu pueblo, y a mi ciudad Nunca volverás Pero ya fue, hoy ya no estás Y tú nunca volverás Con mucho cariño A la botinera Seba Núñez Y los del fuego Música 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 Gracias por ver el video.